hola y nuestro son de ti hoy les voy a hablar de cómo yo grabo lo primero que les voy a decir es que no dejen de soñar porque yo cuando empecé yo no grababa con aros de luz no tenía aros de luz y grababa no tenía dónde colocar el teléfono ahora tengo dos aros de luz de verdad que gracias a dios y éste a mis patrocinadores que ha creído en mí en el proyecto utilizo el luz del de afuera luz del sol les voy a mostrar utilizó el luz del sol bueno me comió no sé cómo cambiar aquí el para que vean que usó luz del sol uso luz artificial de electricidad y tengo dos aros de luz ok que lo pueden ver en mis en mis en mis lentes sólo hablar para los de los uno grande y uno más pequeño este normalmente cuando grabó los likes puedo tener dos teléfonos para grabar simultáneamente en varias aplicaciones lo que quería decir en este en este vídeo de hoy es que nunca dejen de soñar yo grababa prácticamente orgánico y ahora tengo dos aros de luz entonces si me preguntan eso como grabamos los youtubers tengo luz tengo luz tengo luz de la ventana tengo luz artificial y tengo mi aro de luz tengo mis dos aros de luz así que por eso les digo no dejen de eso no dejen de soñar y atrevanse a hacer sus cosas los que quieran ser youtube espero que este ídolo les haya servido nos vemos la próxima bye bye